Se adelanta Uruguay, la ejecución cortita de Facundo González Facundo González coloca a la izquierda la división de Damián García Se mete García, busca el cepillo, la pelota para el cepillo Allá con el último suspiro, hace lo que puede Dejó pasar para Chagas, Chagas para el cepillo Está atrás, túnez viene al centro Para mí, mano, penales, penal a favor de Uruguay Una mano, ampliando la acción, el radio, acción Penal, penal a favor del equipo Uruguayo Pide el penal el cepillo González Está pisando el punto penal Luciano Rodríguez Penal, penal, se tiraba el futbolista Cuajavi Yo vi penal a tiempo real, habrá chequeo Vamos a ver, lo deja Luciano Rodríguez al cepillo González Hay penal, que va a tomar la botijada Uruguay Se levantan los uruguayos, aquí en el estadio Malvinas, Argentina Transmite Oriental una tarjeta polaco La corría alemana líder en el mundo está en la rica Rulimanex y su rey de distribuidores Corrías Continental Y la rica Rulimanex de 1902 1773 Está cansado pero se ve que se tiene toda la confianza al mundo Está fatigado pero le va a pegar allá el futbolista cepillo González Arco que tomando como referencia el estadio Centenario La cabecera de la tribuna Amsterdam 1500 uruguayos de pie, estamos en un tiempo de recuperación de 9 minutos Estamos casi en 47, tomó distancia el cepillo González Le va a pegar de derecha, solo en contra para el buen portero Arfa aquí, penal bien cobrado por mano del capitán Tonecino Allá autoriza el juez español, entró el cepillo Gol, 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 gol uruguayo Colgalo, cepillo, colgalo Le entró como con bronca y jurando Le pegó de derecha con categoría Créanme que estaba casi fundido Créanme que había quemado las bielas Créanme que le quedaba poca gasolina Al jugador cepillo González Lo mantuvo Broly Porque del cepillo siempre se puede esperar algo También algo como esto Un tiro con jerarquía, con fortaleza, con decisión Lo dejó tirar el penal Luciano Rodríguez Y con gol del cepillo González Pasó a ganar Uruguay En un partido que tenía un final incierto Porque Tonecino en la complementaria Había tenido algo de mayor ambición ofensiva El penal bien cobrado Mano del capitán Quajavi Correctísimo el espigado árbitro español Remató fortísimo Muy cerca de la mitad del arco El cepillo González Y aquí en el estadio Malvinas Argentina Pasó a ganar Uruguay Repetimos un tiro bárbaro Potente, furibundo Por parte del futbolista Cepillo González pasó a ganar La querida botijana uruguaya Y para hacerle franco Este gol del cepillo González Le pone justicia al balance general de los 90 minutos Porque en el primer tiempo buscamos Frente a un equipo tunecino que entró a empatar En el segundo Entreveraron el mazo y las cartas no estaban claras Uruguay hizo cambios de nombres tácticos Buscó por todas las vías Acaso no fue el mejor partido celeste Pero nadie puede reprochar La búsqueda El deseo ferviente de la victoria Fue decisivo Maturro Llevando el equipo hacia arriba El penal claro Y la definición perfecta Uruguay pasa octavos Como la historia manda Con la victoria en los hombros Hábitas, hacemos la vida más fácil Ya estaba clasificado con el empate Y esto lo empuja a octavos de final Queda aquello del partido frente a Inglaterra En el resto se cumple con la premisa 6 puntos en 6 Queda segundo en la llave Y cerca de los ingleses Viene ejecutado el penal Creo que es el premio a las ganas A la voluntad No fue ordenado No fue un buen partido Pero el mérito de ganar estaba Lo cumple y va octavos